Comenzamos en Perú, hoy se llevan adelante otras movilizaciones como parte de las decisiones también tomadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. Nos amplía con más información nuestro corresponsal colaborador Jaime Herrera. Adelante desde Plaza San Martín. Hola Saraí, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. En este momento me encuentro efectivamente, como lo has dicho, en la Plaza San Martín, donde hay algunas delegaciones que han llegado para participar de otra jornada de protesta. Quiero comentarte que de manera paralela a esta hora, en la Avenida Brasil, a unos aproximadamente 5 kilómetros de acá, se desarrolla el desfile cívico-militar por el aniversario patrio. Sin embargo, la población no quiere participar, por lo menos los que están acá no quieren participar de este evento porque ellos quieren mantener la protesta. Y justamente acá en la Plaza San Martín hay un grupo de personas que han llegado con carteles, como por ejemplo el que estamos apreciando en este momento, que dice más de 80 asesinados y nadie dice nada. ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ustedes qué bienvenidas? Bueno, yo soy de la provincia de Apurima, provincia de Abancay. Así es. ¿Ustedes van a continuar en la protesta hoy? Por supuesto. ¿Hoy día no participan de las actividades oficiales, donde sale el ejército, sale la policía? Buenos días ante todo. Mi nombre es Lucha. Ya soy del departamento de Apurima, provincia de Abancay. Nosotros estamos de pie de lucha. Hoy día están celebrando acá en mi país fiestas patrias, pero nosotros no podemos celebrar nada porque el Perú está de luto, compañeros. El Perú está de luto, más de 100 asesinados. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo podemos celebrar fiestas patrias sabiendo que nuestros hermanos han sido asesinados? Y hasta ahorita, y hasta ahora no hay ningún resultado, no hay, no dicen nada. Por eso el pueblo está en las calles hasta que caiga esta dictadura. Todos estamos. No nos vamos a dejar, no nos vamos a rendir, porque todo lo que han hecho, nos se han, ayer mismo, nos se han reprimido directo al cuerpo, nos se han estado disparando. Y no es justo. Vamos a estar, eso hacen ellos para callarnos. Eso hacen para callarnos, pero nosotros no nos vamos a callar. Vamos a estar hasta el último. Hasta que caiga esta dictadura vamos a estar todos. No nos vamos a rendir. Gracias, compañero. Quiero comentarte además que ayer efectivamente, tal como lo decía la señora que llega desde la región Apurímac, hubo una represión muy dura, muy fuerte, que además incluso ha afectado a varios colegas periodistas, siete, ocho, perdón, los que se han registrado por lo menos según los medios de comunicación y según la Asociación Nacional de Prensa, entre ellas nuestra compañera Alejandra Elías. Pero hay un tema bastante importante. Hay un cineasta independiente, periodista, que se encuentra en este momento detenido y que incluso algunos familiares y allegados han dado a conocer que lo habrían torturado en el interior de la Comisaría de Asuntos Sociales que se encuentra en el RIMAC cerca de acá. Ese es un tema que en realidad te está preocupando y que se está pidiendo además la intervención de organismos internacionales para garantizar el derecho a la libertad de expresión que se está en este momento vulnerando aquí en Perú. Sarai, vuelvo contigo. Adelante. Jaime, nos interesa saber cómo se está comportando ante todo lo que está sucediendo en estos momentos en Lima la prensa nacional. Desde el ámbito internacional, Telesur da a conocer constantemente los atropellos contra los manifestantes. Da a conocer también la versión que expone la presidenta designada en relación con las disculpas que ha pedido aquellos que han sido, según ella, afectados por las movilizaciones. No da a conocer que han sido totalmente asesinados por las fuerzas policiales. Y en esa medida nos gustaría saber cómo muestra este panorama los medios nacionales en el país. ¿Cuál es la reacción también que llevan adelante los medios tomando en cuenta lo que nos comentas en relación con este periodista, con los periodistas que están siendo también afectados durante su trabajo de libre expresión? Periodistas alternativos. Yo, Sarai, te propongo una cosa. Que lo diga la gente, que lo diga la población que está acá. Señora, usted, un momento, por favor. ¿Usted cómo ve la acción de la prensa local, la prensa nacional? No, la prensa local está comprada. Está comprada por este gobierno en furio. Ellos solamente sacan en la noticia lo que a ellos les conviene. Pero a lo que realmente está pasando con el pueblo, eso no lo sacan. La prensa alternativa es la que actualmente está con el pueblo. Nos están apoyando, nos están dando a conocer lo que realmente pasa. Estamos viviendo en una dictadura. Eso tienen que entender porque ya no hay libertad. A nosotros los peruanos no nos dejan pasar a la plaza. Vienen los brindos, sí que las dejan pasar. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos peruanos o no somos peruanos? Nos tratan. Ayer nos han bombardeado a cuerpo. Al cuerpo nos han echado bomba, a la grimoja. A mí me cayó un perdigón en la pierna. Pero así vamos a seguir. Vamos a seguir luchando. No nos vamos a doblegar. Vamos a... Los peruanos somos fuertes, valientes y vamos a continuar en la lucha. Muy bien. Salí, eso es lo que te quería comentar porque en realidad quien tiene que dar esa opinión es efectivamente el pueblo para que ellos sean objetivamente... Hay acá un colega periodista alternativo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Telesur. Dígame, ¿cómo ve usted la actuación de los medios locales, los medios locales? Bueno, amigos y amigas de las redes sociales, muy buenos días. Hoy, 29 de julio de 2023, no hay nada que festejar, ni mucho menos celebrar. Porque el pueblo peruano, hemos perdido a más de 80 hermanos asesinados por esta dictadura genocida que causó muertos, presos, heridos y desaparecidos. Por esas razones, estamos dolidos el pueblo peruano. Y dice aquí, invoco a los pueblos del exterior para que se sumen a esta protesta histórica donde verdaderamente nosotros hemos perdido el derecho del ser humano. Acá no hay derecho. ¿Quién nos da bien? Usted es el periodista alternativo. ¿Usted transmite? Sí, hago prensa alternativa, prensa popular, prensa científica. Porque la prensa hablada, escrita, televisada, no toma en cuenta esta lucha histórica del pueblo peruano. Por esas razones, surge Mario Prensa del Pueblo para servir al Perú y al mundo entero, llevando una información periódica, real, objetivo, sin maquillajes, sin editaciones, tal cual son las noticias. Esa es la gran diferencia frente a esta prensa hablada, escrita, televisada, que lo manipula a sus intereses de los grupos de poder económico. Frente a eso, obviamente, tiene que haber una prensa del pueblo para servir al pueblo. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias, Sarai. Bueno, en realidad, eso es creo lo más oportuno. Que sean ellos los que nos comenten un poco la pregunta que nos hacías respecto a la actuación de los medios de comunicación local y nacional de Sarai. Muchísimas gracias, Jaime, por este contacto, por darle, sin duda alguna, el micrófono a los que realmente nos tienen que dar su opinión. Y te agradezco un montón porque sé que estás también arriesgando tu vida durante cada uno de estos contactos y exponiéndote frente a aquellos guardias de seguridad que aquí en las imágenes lo estamos viendo detrás de ti. Te miran, nos miran, sin duda alguna, con otras caras porque siempre la prensa alternativa y contrahegemónica va a resultar un peligro para el poder. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este reporte. Seguimos con más, lo hacemos en...